Hola a todos, Tito Vic, aquí en un nuevo vídeo de Reta a Tito. Esta vez el contrincante es Vivillon OPBGC. El equipo que voy a usar es mi equipo de Mega Venusaur. No he hecho ningún cambio de momento. Lo que sí estoy haciendo son cambios radicales. Estoy cambiando el equipo completamente. Estoy usando otro Mega. Bueno, es un equipo que lo tengo ahora mismo en creación. Seguramente lo use en el torneo del día 28 de marzo porque quiero cambiar un poco de registro. Voy a ir a un equipo muy ofensivo que ponga muchísima presión al rival porque este equipo a veces carece un poquito de realizar más damage. Entonces quiero cambiar un poquito el estilo y voy a testearlo en breves en estos días. Bueno, vamos a ver con qué Pokémon va a empezar Javi. Vivillon OPBGC va adelante con Egislas Rotom Heat, lo cual pues me alegra a mí enormemente porque bueno, el Intimidate no afecta a esos dos Pokémon, pero puedo atacar súper efectivamente a sus dos Pokémon y él en cambio no puedo atacar súper efectivamente a mis dos Pokémon. Lo malo es ese Rotom Heat que seguramente resista fake out Rock Slide y luego quizá otro Rock Slide, no sé quién sabe, pero es que también lo que más puedo predecir aquí es que ese Aegislas tenga escudo real, digo escudo real, perdón, no, disculpad, Widoward, o sea, perdón, ¿cómo se llama en castellano? No voy de guard. Va hasta guardia. Entonces claro, el primer turno sí que lo he hecho porque le he hecho fake out ese Rotom, pero en el siguiente turno lo que he hecho es un switch de Asuikun para absorber un potencial fuego fato de ese Rotom Heat y así es como ha sido. Seguramente mi rival haya pensado que Scrafty tiene Lumberry, que es algo bastante habitual y pues por eso ha ido a quemar a este Suikun. Bueno, en el siguiente turno ahora vamos a ver de nuevo escudo real, pero falla. Ahí está el Skaldar que conecta con Rotom Heat y ahí está el Volticambio, de nuevo nos ha querido arriesgar a perder un turno en intentar quemar a mi Poké, a mi Scrafty y hace un switch. Ahora el error que ha cometido en este combate es este, que saque a Kangaskhan es peligroso, muy muy peligroso porque yo por ejemplo recomiendo que en este caso Kangaskhan nunca salga en un switch, salvo que lo tengas segurísimo, ¿no? y que no vaya a recibir damage porque ya veis la cantidad de damage que ha recibido de puño drenaje, o sea ya tiene un Kangaskhan a su mega a la mitad de vida y bueno este Scrafty realmente está siendo OP, es intocable por su equipo, lo único que podría afectarle seriamente sería Kangaskhan y ya está en un 50% de vida, por lo cual no recomiendo eso, que Kangaskhan haga switches así, tiene que entrar limpio siempre Kangaskhan. Bueno, ahí está el puño hielo, yo creo que ahí ha ido a la predict de que iba a entrar por ejemplo mi Landorus Terian, no ha sido así, ¿por qué? porque es que no tengo ninguna obligación, no me encuentro presionado de sacar a Landorus Terian, Scrafty está totalmente seguro aquí, entonces ahí está el puño drenaje que logro acabar con él y me curo pues gran cantidad de vida. He metido, perdón, he metido el viento afín porque yo sabía que iba a acabar con ese Kangaskhan, entonces si entrase Rotom, Scrafty podría avanzarlo después del viento afín, entonces lo mataría antes de que él me quemara a mí, por eso he hecho ese viento afín. Ahora mismo pues saldría Idreigon, seguramente pues sea Choices Peaks, ahí ha ido pues a querer matar a ese Agislas, ya ni se protege la mitad de vida, encima lo quemó, y el pulso dragón que conecta en Scrafty, a ver cuánto damage le hace, pues le hace muchísimo damage, lo que pasa es que Scrafty es a Saul Best, por lo cual puede aguantar un Choices Peaks de Dracometeor, Modest, sin ningún problema de vazge, además que el puño drenaje conecta y acaba con él. Y las bolas sombra pues para intentar acabar de matar a ese Scrafty, lo que pasa es que claro, ahora con viento afín, yo lo hubiera atacado a ese Dragon y me hubiera curado la vida, por lo cual tampoco ha tenido mucho sentido, yo hubiera acabado con Suicun. Y bueno, hay de nuevo Skaldar, ella ni se protege realmente, pues ve que el combate está perdido, Skaldar que conecta con Aegislas y acaba con él, y bueno, pues de nuevo ese pulso dragón, ese pulso dragón y el Drain Punch que va a venir a continuación, y nada, pues acabo con ese Idreigon. Vale, ahí está, ya acabo con ese Idreigon. Entonces a mi rival, pues ya solamente le quedaría Rotom Heat, que bueno, no tiene nada que hacer contra ambos de mis Pokémons. Y ya está, pues nada, aquí acabaría el combate, el rival pues se ve obligado a cambiar un poquito la estrategia para el siguiente combate, porque este combate ha sido demasiado fácil. Luego me comentó que este equipo suyo era de múltiples, pues no lo sé, es posible, lo que pasa es que no entiendo mucho de esa tier, lo que pasa es que los sets que he visto son bastante estándares de VGC. Bueno, y ahí está, pues el ida y vuelta, porque no quería arriesgarme a fallar un avalancha, y nada, GG al rival. Ahora vamos a ver el siguiente combate, como podéis ver, ha hecho un cambio de equipo y ha metido a Terrakion y a Gyarados, por lo cual ya puedo deducir que este equipo es un equipo doble mega, porque no ha salido con Kangaskhan, pero bueno, esto yo no lo sabía hasta que lo he visto en combate. Y nada, ahí está de nuevo, lidero de nuevo con Scrafty, por lo cual es algo que no es nada beneficioso para él, además que no lo entiendo muy bien, porque también teniendo a Randor Usterian, yo en mi equipo, que lidere con estos dos, tampoco lo acabo de entender muy bien. Ahí está el fake out, he predecido ese escudo real, y por eso he tirado fuego Fato, no me voy a arriesgar a perder un turno de hacer overhit cuando sé que lo más seguro es que haga escudo real. Entonces el primer turno pues ya empieza un poquito mal, mi rival, pues lo que voy a, ahora mismo voy a la jugada segura, al puño de drenaje, lo que hago es protegerme con Rotom Heat para que un Draco Meteor supuesto o un Dark Pulse no le quite gran cantidad de vida, y ahí está el puño de drenaje, me ha tirado tierra viva, realmente no sé por qué ha hecho eso, porque no tengo en mi equipo nada que sea débil a eso, por lo cual no entiendo absolutamente por qué ha hecho eso, por qué ha ido a tierra viva, no sé, quizá un misclick, y ahí está la bola sombra que conectaría con Dicarlo, y bueno, pues se logra resistir. Vale, y de nuevo hemos visto eso, ¿no? El damage de Dragon y el puño de drenaje, o sea, no tiene nada que hacer ese Dragon contra ese Scrafty. Ahí está Gyarados que intimida a Scrafty, yo no sabía que el equipo era doble mega, pero ahí he ido al rayo a ese Agislas que he visto que de nuevo no se protege, un golpe crítico, y bueno, he tenido suerte aquí, y bueno, debilitado, y el desarme que conecta, ¿por qué? Porque he predecido quizá un Switch, como así ha sido, pero bueno, al ser mega, al hacer desarme, me ha dado mucha información, porque yo ya he sabido que como no se le ha caído el objeto, tiene la mega piedra. Ahí está pues la Andorrus que entraría, es un cambio seguro, para el Close Combat de ese Terrakion, potencial Close Combat, que al final pues vais a ver que así ha sido. Entonces ahí está, yo sé que mi Rotom es más rápido que un Gyarados normal, porque tiene muchísima velocidad mi Rotom, pero bueno, aquí lo que he hecho es arriesgarme, también sé que si ese Gyarados hace terremoto y su Terrakion no se protege, pues recibiría muchísimo damage, incluso lo podría matar. Aquí lo que he hecho es arriesgarme, simplemente, me he arriesgado a que me pudiera tirar Terremoto y me matara a mi Rotom Hit, lo que pasa es que no me preocupa, porque ya tendría el combate pues bastante ganado, la verdad, entraría a Scrafty, los volvería a intimidar y ya está. El fuego Fatuo, que iba a ese Gyarados, y ahora pues aquí está el Switch, un Switch pues muy muy fácil aquí, entra Pokerreto, y aquí lo que he ido es acabar con su Mega, porque es el único que puede amenazar a ese Andorrus Terrian ahora mismo, entonces lo que he ido es al Fuerza Bruta, ya sé que ese Terrakion, pues seguramente he predecido que se iba a proteger por un supuesto Terremoto, porque tenía Rotom Hit, entonces lo que voy es la Fuerza Bruta para acabar de un Hit a ese Gyarados, que podría ser una molestia, y entonces ya, bueno, el rival pues GG, ¿no? Luego también es otra Fuerza Bruta, pues es Obvia, en ambos Pokémon, vamos a ver a lo que voy, pues sí, sorpresa a ese Draygon, ahí está la Fuerza Bruta a ese Terrakion, porque se acababa de proteger, y bueno, Fuerza Bruta que conecta, y nada, nada más que decir GG a mi rival, espero verte pronto, entonces él le dije eso GG tal, y me dijo, oye Tito, vamos a hacer otro combate con un equipo diferente, que tengo un equipo bastante poderoso de GG, y le he dicho, sí, ¿por qué no? Te ofrezco la venganza, y bueno, así ha sido, hemos hecho la venganza, ya subiré otra vez el vídeo, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, comentad, dadle a like, suscribíos si no lo estáis, y nada, muchas gracias por ver el vídeo, un abrazo amigos y hasta el siguiente vídeo.